Vídeo ¿Qué es lo que te gusta? Yo entendí, yo entendí lo mismo que tú A mí te diría A mí te diría Eso es un poco de preso ¿Y el de Malani? ¿Qué? Tremendo plato ¿Y una sopa? ¿Cómo se llama esa sopa? Biscuit Lobster Biscuit Eso fue cuando fuimos a California Ay chus Ese voto se llama Cash ¿Cash? Ya tú sabes lo que significa eso ¿Qué? ¿Diste Cash? ¿En el restaurante o sin el restaurante? ¿En el restaurante o sin el restaurante? Parece que te llevan a hacer esto ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? 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 Música 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 yo creo que no va a tocar yo, yo, yo el tipo donde están días al principio bueno pero no vamos a comer el ice cream si, pero es para la natura para la natura, el ice cream es aquí que se va a bajar las naturas Bye bye. 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 Bye bye.